en otro campo, que es el campo de la comunicación, yo soy periodista de profesión, y precisamente la vida, la crisis personal, te lleva justamente a caminar por estos senderos, que es el sendero de la autoeducación, no de la sanación, y posteriormente, después de 15 años, ahora acompañando a personas que están también comprometidas con la formación en el campo de disciplina que es la sanación a través de las licencias florales. Gracias. Pues bien, quiero comenzar compartiendo con ustedes que existe un libro, un libro que para mi gusto es un libro de cabecera, a la hora de disciplinarse del estudio de las esencias florales de arquitectos femeninos, la versión DEVA, que se llama Arquitectos Femeninos y Esencias Florales de Dos Autores Españoles, José Antonio Sante y Laura Mayorga. Resulta que en el año 2012, viviendo yo en Playa del Carmen, tuve la oportunidad y la ocasión de participar del Congreso Internacional de Teregrinos Profesionales, y allí encontré y conocí no solamente algunos modelos de sanación contemporáneos e innovadores como Coconopono, sino que además conocí a una autora de nombre que precisamente es una psicóloga indiana, californiana, que escribió un libro llamado Las Diosas de Cada Mujer, luego Los Dioses de Cada Hombre, y así sucesivamente. Estaba publicando interesantes libros que abordan esta temática de los roles masculinos y femeninos, los salvados femeninos y los salvados masculinos. Y junto con esta autora, que para mí fue como reveladora, también me encuentro con esta grata noticia del kit de esencias de la cancionera y este libro. Entonces yo promuevo siempre la idea dentro del marco de las prácticas que también se apoyen y se respalten de manera bibliográfica. Y por supuesto que todos queremos tener también la herramienta para trabajar con los supermigos y también con los demás, que es el kit de esencias florales. Así que vamos a abordar los aspectos y consideraciones técnicas en relación a la descripción de esta medicina. Y tengo un PowerPoint que nos va a permitir poder darle un poco de calidez y de dinamismo a la práctica. Entonces, ¿qué dice la presentación de esta diapositiva? Yo no sé si la estás compartiendo, mi hermana. Ya. Muy bien. Te voy a pedir que tú hagas los controles porque esto no funciona, fíjate. Sin embargo, sí, tenemos ahí a Marta que nos va a apoyar. Siguiendo los dictámenes, siguiendo el legado, siguiendo la instrucción del doctor Edormach, si usted, mi hermana o mi hermano, compañero o compañera, colega, tiene interés de estar al servicio de su prójimo a través del bienestar y la salud, es nuestra obligación y responsabilidad. Si queremos ser buenos agentes de la divinidad, si queremos ser buenos agentes de la salud, profundizar en el conocimiento del ser humano. Esto nos lleva precisamente a seguir estudiando. Usted sabe que el proceso de aprendizaje no es parcial, sino continuo. Por lo tanto, creo que todo terapeuta floral en estos tiempos de crisis en las relaciones debería aprender algo de arquitectos tanto femeninos como masculinos. Y por esa razón estamos hoy día invitándoles a que sintonicen este tema. Adelante. Trabajar en equipo es lo que persigue finalmente como objetivo estos dos modelos de trabajo y de salvación, que es la creación de Eva y la danza de Adán, arquitectos femeninos y arquitectos masculinos, a fin de que podamos complementarnos desde el doble opuesto, es decir, desde el sagrado femenino y el sagrado masculino. Ojalá en algún momento de la vida, tanto hombres como mujeres, tomemos todo de manera conjunta, ¿no es cierto?, de manera mixta. En esta ocasión nosotros hemos querido planificar el proceso de formación en este campo, primero atendiendo a los arquitectos femeninos, a salienda de que generalmente son más bien mujeres las que buscan respuestas existencialistas, ¿no?, a sus conflictos más personales. Adelante. Claro, está un poquito fatigado el computador, porque ya saben, eso ya dice la tarde. Dice la flor llamada mariposa lili, que es una flor emblemática que está presente en el sistema de César de California. Mariposa lili dice, no puedo amar porque no me amargo. Aquí entre líneas ya tenemos, entre dichos, los temas que aborda la canción de Eva. Y guardan estrecha relación con la desnutrición afectiva. Tiene que ver con una distorsión desde el punto de vista del amor recibido, de parte particularmente de mamá. Entonces, si mariposa lili dice hablar, diría exactamente esto. No puedo amar porque no me amargo. Pareciera ser que la madre, nutridora por excelencia, es quien tiene la responsabilidad de le dar a sus hijos la gran lección de la bola incondicional. Bueno, quienes ya caminan un tiempo en esta materia de las ciencias florales, sabemos que Chicori o Chicoria, esta planta maestra, las dos circuladoras de Victor Pache, justamente aborda y habla sobre este tema, que tiene que ver con el amor incondicional y la nutrición afectiva. En el caso del sistema de California, tenemos su homólogo que es homóloga, que es mariposa lili, y que es la flor que atraviesa. Es el denominador común de carácter floral, en distintas variedades, que está presente en el kit de la canción de Eva, combinada con metales, y en algunos casos también con gemas, especialmente obsidiales. Por favor, adelante. Vaya comentándome también, Martita, lo que va expresando... No puede interrumpir, no pasa nada. Se trata de que conversemos, ¿no? Bueno, algunas premisas básicas para entender sobre esto de la canción de Eva. Una de las necesidades vitales, más importantes a satisfacer por un recién nacido, un niño, una niña, un adolescente, o un adulto, tiene que ver con la necesidad del amor. En particular, dentro de nuestro concepto de carácter biográfico, o prebiográfico, el tema del amor materno, es una pieza fundamental dentro de lo que indica el modelo de nuestra personalidad. El amor materno, con todo lo que eso significa, atención, comillas, protección. ¿Qué más significa el amor materno? Seguridad, nutrición afectiva, física, espiritual, arraigamiento, contacto, atención con un hijo. Es decir, el concepto asociado al apego en un buen tono. Un apego necesario precisamente para desarrollar inteligencia emocional, por cierto. El apego que enferma, que genera conflictos, más bien parece una enfermedad que una virtud. Entonces, hay que también tomar un poco de distancia a propósito de estos conceptos que están conjugados acá. El amor, así como es una virtud, también puede transformarse, ustedes saben, en un complejo difícil de atender y resolver, puesto que está trabajando desde la condición mal aspectada del concepto de sí mismo. Bueno, se han escrito tantas canciones, tantas novelas, rosas, ¿no?, en materia de lo que significa el amor, que pareciera ser que lo que hemos aprendido es más bien el amor defectuoso, no el amor virtuoso. Bueno, nunca es estable para aprender y desarrollar las falsas creencias, y para eso estamos acá, aprendiendo sobre la canción de Eva, para entender y conocer y comprender en su profundidad la verdadera lección espiritual, que significa el amor incondicional. Ser capaz de activar y configurar dentro de ti a tu propia madre interior, propia condición materna, que sostiene también como mamá a este adulto que soy. Una necesidad que si no sentimos que hemos cubierto en nuestra primera infancia, vamos arrastrando y vamos modelando nuestro comportamiento y a lo largo de nuestro crecimiento y evolución como seres humanos, tal como si fuese una huella traumática, tal como si fuese también una sombra difícil de desarrollar. Entonces, que tire la piedra el que esté libre de pecado, no sé si, ¿qué podría decir que no guarda dentro algún tipo de experiencia de vida, de infancia asociada a la humillación, a la injusticia, al abandono, etcétera? Aquí estamos precisamente para poner frente a frente, ponernos frente a frente ante este tipo de discordancias de carácter también energéticas que son necesarias para armonizar. ¿Y qué mejor clasura es para ello? Adelante. Adelante. Bueno, si estuviésemos trabajando desde el formato o modelo de sanación de California, maiposa lili es una flor y corona, prácticamente, un sistema, ¿no? Maiposa lili está indicada precisamente para resolver, aliviar, reacomodar todo lo que tenga que ver con restauración, ¿no? del amor materno. Y esto tiene implicancia directa respecto a tus vínculos de carácter interpersonales. Es decir, si usted está reñida, está mal con la madre, vas a estar mal también con las mujeres. Pero más allá de eso, la madre es la verdadera de vida. Si usted está mal con la madre, está mal con la vida. Si está mal con la madre, está mal con la salud. Está mal con la alimentación, con la nutrición, con los afectos, con las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como practicante de Hoponopono, tengo tres talleres que son fundamentales dentro del concepto de la autoidentidad. Trabajar el niño o la niña interior, y aquí en este kit también se trabajan directa o indirectamente a los temas en esa dirección. Trabajar en refinar nuestra relación con la madre y refinar nuestra relación con el padre. De allí la importancia de aprender estos dos kits que ayudan a armonizar nuestra relación con el sagrado masculino y el femenino. Para que hijo, madre y padre todos en uno estén en perfecta unidad. Pero para llegar a ese punto del cocimiento hay que atravesar un proceso. si la verdad las cosas se han dicho, lo que sanan no son las flores. Y perdónenme, si soy un poco hereje, lo que sana es el proceso, es comprometerse con un camino de autodescubrimiento, autoconocimiento, autoaceptación, autoperdón y autocompasión. Para llegar finalmente al amor, hacia uno. Y entonces, lo que queremos hacer en el mes de abril, le comentaba a Martita, a Marta, lo que queremos lanzar un taller aquí, en donde la gente atraviese un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de autoperdón, de autocompasión, en virtud de poder identificar en qué patrón o en qué arquetipo psicológico femenino te encuentras atrapada inconscientemente y que la vida está ahí para recordártelo. Y cuál es la virtud a alcanzar para trascender. Por lo tanto, son tres meses, son doce sesiones, estamos estimando que van a ser semanalmente unas dos o tres zonas de trabajo de carácter teórico y también práctico, en donde va a haber rituales sistémicos, donde va a haber trabajos energéticos y por supuesto la parte más importante que es tomar fecales. Porque como dice el doctor Bach, mal vas a saber lo que hace por otros si tú primero no sabes lo que puedes hacer por mí. Y una vez he hecho esta tarea, es nuestra responsabilidad de tipo social también ayudar a nuestro prójimo a liberarse del sufrimiento profundo o del sufrimiento ajeno. ¿Y qué es lo que genera sufrimiento? La ignorancia en respecto de uno. Es decir, el conocimiento del poder. el saber conocer tanto tus debilidades como tus fortalezas es lo que tiene el poder. Así que, bienvenidas y bienvenidos si quieren acompañarnos durante esta próxima aventura formativa a contar del mes de abril, mayo y junio. Esta mariposa es lista indicada también para trabajar cuando hay conflictos con las aguillas con mayas de trabajo o parejas. Igual no hay una gran reserva a la hora de intimar el emocionante. Quiere decir si existen desencuentros, si existen amurallamientos afectivos, emocionales, distanciamiento, frialdad emocional. Madriposa Lili. Más claro echarle agua. Si madriposa Lili habla sobre el amor materno y una persona que tiene algún grado de desafectación desde el punto de vista afectivo y emocional con los demás es alguien que necesita, ¿no? Conocer la gran lección maestra de lo que significa amar y ser amado. Y esta es la lección que le da la madre a los hijos porque lo que hereda el padre a los hijos es confianza, seguridad, valor y coraje. Perseguir los sueños en la vida. Será alguien, ¿no? En el caso de la madre le queda en la corte. Bien, sigamos. Quiero también agradecer la presencia de Laura que nos acompaña también en el salón así no nos sentimos tan solitos. Que todos están en live. Es que así se estila hoy por hoy. La gente está en su dispositivo electrónico, se llama, su smartphone, ¿no? Estando donde esté, ¿no? Está estudiando, está aprendiendo algo. Bueno, es interesante esta medicina aflorada de la canción de Eva cuando existen patrones negativos de proyección de la imagen materna sobre la mujer. Es decir, si tú tuviste problemas con la mamá, esto se proyecta con respecto a las noches congéneres, ¿no? Es decir, si estoy en deuda con mi mamá, estoy cobrando revancha de alguna manera de esa deuda con las demás compañeras de mi marido. Pueden ser compañeras de trabajo, una jefa, las hijas incluso. Es interesante también plantear ese concepto, ¿no? Que tiene que ver con el complejo materno en relación a la crianza tanto de hijo hombre como de hija mujer. Que es muy diferente, ustedes saben que generalmente hay rivalidad entre la madre y la hija, generalmente. ¿No? Y hay un complejo materno respecto al hijo hombre de asfixia, de posesividad, ¿no? En fin, entonces, bueno, yo creo que todos tenemos algo que aquí aprender y trabajar. También es una medicina interesante para hombres y mujeres que viven permanentemente o justamente una sensación de rechazo o exclusión con pensamiento de ser un niño no querido o una niña no deseada. Por cierto, comentaba en la mañana de que hay una situación bastante corriente y habitual generalmente cuando la mujer sabe que está gestando, ese día, esa noticia, que le cae muchas veces a algunas como un par de agua fría porque no se lo esperaban, generó un pequeño estado de conflicto interno y ese conflicto interno también se traspasa hacia el embrión y cómo lo interpreta un embrión como rechazo, pues, ¿no? Pero aunque estos documentos no van a que se sientan responsables ni culpables y al final todos tenemos que ir a la psiquiatra y al psiquiatra a los 30, a los 65 años, otros más viejos, ¿no? A los 40, ¿no? Pero entonces aquí hay temas que atender, hay temas que hay que asumir responsablemente. Si queremos ser adultos que caminan aquí erguidos, tenemos que aprender no solamente a sostenerlos sino también a atender todas estas heridas, traumas, foraus, huellas, etcétera, que por cierto que esta es la escuela de la vida y es lo que nos impone esta escuela, ¿no? No solamente amor y alegría sino también lecciones que muchas veces nos cuestan la vida, ¿eh? También esta medicina es para acordar relaciones tensas con la madre, hermanas, amigas, parejas y la comunicación resulta hostia. Está muy bien, si no vamos adelante. Esta medicina desde el punto de vista energético, ustedes saben que estamos frente a un modelo de carácter vibracional, las emociones, una energía. ¿Trabaja sobre el chakra base o raíz? Justamente porque el chakra base o raíz es la madre tierra, es la macha mama, te sostiene, te protege, te alimenta, por lo tanto si usted tiene algún tipo de equilibrio, y necesita ahí restaurar ese desequilibrio del plexo nervioso llamado base, que está justamente en el perineo o en la planta en los pies, también está bueno que todo el médico conozca que esta medicina es llamada la canción de Ema, en donde me dijo Salini, que es la B-Bet, o digamos el plato fuerte, ¿no? dentro de todo este esquema de configuración. También ayuda a cortar el cordón umbilical que nos genera dependencias, con dependencias. Es decir, si usted tiene apego, se aferra, es adicta al amor real, ¿no? Estamos detrás, o sea, estamos frente a frente a una persona con carencia, con déficit desde el punto de vista de aprender a sostenerse por sí solo, y esto habla de inmadurez emocional. O sea, digo, si usted quiere madurar emocionalmente, quiere independizarse emocionalmente, así como chico literalmente lo provee desde el esquema Batch, mariposa crítica, también, para que usted se transforme en un adulto. ¿Y cuál es la diferencia entre un adulto y un adolescente? Es que el adulto se hace cargo de sinismo, y el adolescente juega a la víctima. ¿Qué queremos realmente hacer de nuestras vidas? Me pregunto yo. Esa es la pregunta de toda terapia, ¿no? ¿Hacia dónde estás llevando tu vida? ¿O qué estás haciendo con tu vida? A los 80, 28, 25, 85, 50 años. Son los grandes temas de las terapias. ¿Es verdad? Leticia pregunta, ¿la mariposa de 10 es para todo eso que están diciendo? Efectivamente, todo lo que estamos comentando en torno al bagaje y función terapéutica es lo que también hace mariposa de 10. Bueno, no sé si fantástica mariposa Lili, en algunos procesos de formación de círculos de mujeres en donde me han invitado como un consultor, no puedo decir que sea yo el día, un consultor, he promovido la idea que antes de tomar la canción de Eva, apapachemos el camino, preparemos el camino, generemos condiciones en las personas, tomando primordialmente primero solita, sin mezcla de metales y gemas, y no se han vivido durante unos 20 días para recibir esa bendición, ¿no?, energética en torno al amor paterno. Esto es para levantar el ánimo, para estar bien empoderado, y luego empezar a trabajar de manera más precisa con los arquitectos. Tengo que decirlo, el KIDS, la canción de Eva, impone trabajo. O sea, yo en lo personal pienso que sería interesante primero darle a una persona no evita en el camino de la sanación emocional, medicina de carácter más sutil, podría ser match, para que vaya tomando contacto o contactando con sus emociones, ¿sí? Porque está rompiendo los patrones crónicos de carácter psicológico, y por supuesto que genera un movimiento de carácter psicológico. Y cuando esto se trabaja en grupo, en círculo, ¿cuánto mejor? Porque hay un viejo adagio indígena que dice las cosas marchan mejor cuando marchan en conjunto, y no solitariamente o aisladamente. Por eso yo he promuevo mucho la idea de que la gente aprenda esto y se sale en conjunto tal como lo hacían nuestros abuelos y abuelas en torno al abuelo fuego, ahí, sentados, ¿no es cierto? Esa es la mejor. Estamos volviendo a recuperar esta tradición y esta es la invitación del taller que vamos a abrir en Anil. Es un círculo de poder, ¿no? Pero he comentado hasta el momento varias veces el asunto de los arquitectos. y la verdad es que tengo que ser muy honesto, yo no soy psicólogo ni tampoco tengo formación en el campo de la salud mental. Soy como probablemente muchos de ustedes que llegó a esto por vocación álmica, porque hay un mandato de tu alma, ¿no? Porque la vida, la crisis, la expareja te llegó a este lugar donde yo estoy viviendo. Sin embargo, soy periodista y comunicador social y tengo ahí también un pequeño vicio por profundizar y conocer las cosas que hago y de las cosas que hablo. Y fue así que ese afán un poco de intruso, de busquilla, ¿no? De ratón de biblioteca llegó a comprender lo que significa el arquetipo. Es álido realmente empezar a hablar de estas categorías de análisis que no están dentro de nuestro bagaje mucho de lo que hemos estudiado en carreras humanistas. por lo tanto he tenido que hacer un pequeño esfuerzo pero muy grande afortunadamente para poder definir lo que significa un arquetipo. Un arquetipo diríamos en pocas palabras para que ustedes me entiendan es una fuerza, una energía psíquica y que precisamente yace y mora en un nivel de la conciencia llamado subconsciente. Y aquí podemos remitirnos por supuesto a los maestros, maestras, psicoanalistas que han acuñado muchos conceptos en torno a lo que es el subconsciente. Primordialmente Jung. Existe un puente transpersonal y energético entre Jung y Marx sin lugar a algunas. Contemporarios pues sí, tal vez, sí, claro, la década de los 80 la teoría del psicoanálisis estaba en boga, Freud, no es así, su mejor alumno y discípulo Karjum. Entonces, creo que es obligación de todo que la venta fuera de la si realmente quiere aprender a navegar de esas aguas profundas, aprender algo de Jung, aprender algo sobre los conceptos que están asociados a la psicología profunda, al psicoanálisis. Como dije al principio, creo que es nuestra obligación si queremos hacer una buena tarea como consultores, como asesores, como consejeros en materia de salud natural, y aprender, no nos queda otra. Y esto implica romper la pereza intelectual. Y hay que leer, simplemente, hay que leer. Este es un libro de cabecera que comentaba el tránsito de que es necesario tenerlo y adquirirlo porque diríamos que es lo único que existe hoy por hoy como un amparo del punto de vista teórico. Hay mucha matices de casos que nos permiten poder sostener el discurso que hoy estamos compartiendo y promoviendo, además de mi práctica profesional, porque yo lo que hago es compartir mi práctica de las cosas que me han resultado. Seguramente se invitan a otro maestro, incluso a José Antonio Sando, la ura mayor que dice entre las cámaras, le comentarán otras perlas de sabiduría. Pero, fundamentalmente, como cualquier maestro de yoga o maestro de flores, yo aquí estoy para poder acompañarte y compartirles lo que yo he observado y visto y me ha servido en clínica, porque es donde uno más aprende, en la clínica, tomando flores y escuchando lo demás, ¿no? ¿Cómo las flores hablan a través de ellos? Entonces, bueno, esos son los arquetipos, son fuerzas arquetípicas, son fuerzas psíquicas, son energías psíquicas que hablan de las memorias de orden como más constelar, ¿no? de la humanidad. Como que existe una nube de Google, quienes están familiarizados saben que existe como un lugar, ¿no? como una bodega, no sé, de carácter energética, ¿no? Yo me imagino que de ese como virtual, en el astral, no sé dónde, ¿ah? Y es un artículo registro de Akashikos, ¿no? Ahí están todos codificados las memorias desde que el ser humano es ser humano. Si no, te pregunto, ¿por qué pasa lo que te pasa cuando te sientas frente al fuego reunido con más gente? O, o cuando vas a hacer una focata en la playa y sacas tu guitarrita ¿por qué te pasa lo que te pasa cuando agarras una pieza de carne con tu mano, ¿sí? Recién hecha y te la corta. Algo pasa, como que te contacta con un nivel de conciencia primitiva. Ah, bueno, existe un gran bodega, ¿no? Donde están reunidas todas esas experiencias, todas. Desde Hiroshima, ¿sí? Experiencias humanas. El holocausto nazi, ¿no? Y también todas las buenas experiencias, o sea, no solo todo ha sido terrible, ¿no? No sé, me imagino que las grandes concentraciones y revoluciones que han permitido que la humanidad pueda dar pasos hacia el progreso, cosas también, ¿no? Así que hay de todo. El 80% de las programaciones está ahí. Y yo me pregunto, ¿cuánto sabemos de lo que hay ahí? Hagamos un ejercicio personal, un examen de conciencia. Las preguntas es a nivel individual, personal. ¿Cuánto sabes tú de lo que guardas, almacenas como información de carácter, de memorias en tu cabeza? Son un psicoanálisis, una constelación familiar, una biodecodificación, se podría tal vez dar pistas, ¿no? Y apenas recién estamos abriendo esa puerta. Y entonces, bueno, muchas de estas programaciones que son arquetipos originados desde el patriarcado, patriarcal, están y yacen y moran acá en la cabeza y cómo salen a luz a través de los impulsos. Los impulsos inconscientes, ¿no? Una mala respuesta, ¿no? Algo que sale disparado, ¿no? Donde revela justamente lo que piensas tú, ¿no? Hay una persona discriminadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos para relegar. Diríamos que esta es la medicina del suero la verdad, ¿no? Y la verdad, tú sabes que es lo que te hace libre. ¿De qué? De ignorancia, otra vez, ignorarse lo que te enferma porque te provoca el sufrimiento y lo que te libera entonces la verdad, aun cuando sea muy dolorosa, la verdad, te libera. Y esto no lo digo yo, lo dicen los avalares, los maestros, ¿no? Así que vayan, bienvenidas quienes, y bienvenidos quienes recojan el guante, ¿no? Para que efectivamente podamos trascender estas sombras que muchas veces nos ponen frente a frente a mecanismos de autosabotaje, dicen, ¿no? Yo digo pequeñas adicciones de autoabandono. Son adicciones, o sea, te vienen persiguiendo y sosteniendo durante toda tu vida. Por ejemplo, las escorias existencialistas que cada quien también guarda y carga, ¿no? Escoria existencialista, o sea, costras duras que finalmente con los años se van pasando y van impidiendo ver realmente qué eres. ¿Sí? La máscara transpersonal, ¿no? La máscara de la cual te cobro. Aquí está la medicina para jugar a las máscaras del ego y a sacarnos las máscaras del ego y lo más entretenido que una vez que uno está consciente de la máscara que carga y porta, elegir conscientemente qué tipo de máscara quieres usar. Porque eso es lo que te viniera precisamente, ¿no? Jugar con la máscara, pero conscientemente. ¿Qué tipo de diosa eres? ¿Qué tipo de diosa fuiste cuando tuviste esa experiencia de la cultura sentimental? ¿Qué tipo de hombre es el que andaba buscando? ¿Qué tipo de saco andaba así intentando besar? ¿Qué tipo de príncipe azul? Etcétera, etcétera, etcétera. Este es el tema de los arquetipos femeninos de la canción. Mucho que conversar, mucho que profundizar por supuesto en estos conceptos, ¿no? Estereotipo, mito, arquetipo. El concepto es que necesariamente en el país tenemos que abordar y profundizar. Como así mismo también estudiar y leer mitología. Pero no se asusten, esto no es un doctorado en el diplomado en mitología. Por supuesto que no, pero sí, por lo menos tenemos que saber quién fue Deméter, quién fue Zeus, quién fue Hera, quién fue Perséfone, quién fue, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente. Quizás esta es una buena excusa para volver un poco a refrescar estas lecciones que aprendimos en filosofía, por ejemplo, ¿no? O en historia universal, éramos chamacos, ¿no? Así que bueno, esta es la invención de estudiar sobre mitos, arquetipos, y artes y estereotipos. Vamos. ¿Qué más tiene esta presentación para ustedes? Se asustó el computador con tanta información. La mujer, igual que el hombre, es prisionera de una biografía arquetípica que revive su propia historia. ¿Cómo se da cuenta? Ah, la enfermedad, pues. Acuérdate que la enfermedad es el síntoma. Pero no es la causa ganadera. Es allá donde tenemos que acudir. Por eso yo valoro enormemente lo que Greco ha propuesto con este sistema y modelo. porque después de dos, tres, cuatro, seis, ocho meses dando de vuelta en el mismo tema, necesitas una medicina que te brinde un nivel de intensidad y de vigor un tanto diferente para llegar y acudir justamente al patrón. Al patrón que es el que genera y causa precisamente la experiencia de discordancia, contradicción, conflicto o enfermedad. Pero sí que la enfermedad es un camino, el síntoma es un camino. Interesante. Vamos, ¿verdad? Bueno, acá está la parte como técnica, ¿no es cierto? Del uso clínico del kit, ¿no? Son doce botellitas o stock o tinturas de 20 mililitros según marca me indica. ¿Perdón? ¿Quince mililitros? Sí, yo sabía. Y la información no era cerrado. Perdón. ¿Quince mililitros? Pero te dura un montón con el distinto. O sea, que realmente es tintura que te puede hacer muchas y múltiples formulaciones con esto. Está integrado por Mariposa Lili en distintas como expresión en la misma flor. Muchas calochos, ese es el nombre botánico de Mariposa Lili, mezclada con metales y obsidianas que es lo que lo hace particular. Porque de acuerdo a la combinación alquímica es el trabajo constelar o el trabajo alquímico que promueve. Es decir, Mariposa Lili mezclado con, por ejemplo, hierro trabaja el fortalecimiento y el empoderamiento femenino. Claro, el hierro para la reina, ¿no? Entonces, Artemisa cumple con ese checklist. Artemisa es así, una mujer empoderada, fuerte, independiente, autor. Se da cuenta que las combinaciones alquímicas aquí son clave. Hay que también aprender un poquito de esto. El porqué el doctor Greco hizo lo que hizo el doctorista de la alquimia entre flores, metales y gemas. Bueno, un poquito más de lo mismo. El kit viene con un pequeño librito, folleto, explicativo de uso clínico, pero por supuesto que prescribir puede hacerlo para quien quiera, comprándose un libro y aprendiéndose lo mejor. Lo que no aprende leyendo un libro y quizás ustedes están en acuerdo conmigo, es el criterio. El criterio no se compra en la esquina. Es la experiencia, es la sistematización de la experiencia, la evaluación de lo aprendido es lo que genera criterios de trabajo. Arte terapéutico, eso es lo que venimos a aprender y a estudiar en este taller de tres meses con esta herramienta. Adelante. Perdón, tiene una consulta, una inquietud, un comentario, nos acompaña Laura en el plan de la sala. Vamos a darle la palabra a Laura. Gracias, Laura. Sí, gracias. Lo que es muy interesante, yo no tenía mucha información acerca de los arqueotipos de estas flores, tenía conocimiento pero no tenía mucha información y se me hace eso, no es muy interesante. y bueno, pues sí, realmente está con, yo siento que va con todo esto de esta época y ahí ya para verdaderamente, ya quienes estamos en este camino, o sea, ya no puede uno hacerse para atrás, o sea, ya es como decir, pues qué padre, si esta herramienta me va a ayudar el más profundo, pues adelante, ¿no? y al toro con los sueños. Yo quería preguntar si, como, bueno, esto que decía es que está relacionada sobre todo a esta mariposa que trabajo con la madre, por ejemplo, qué tan favorable sería, por ejemplo, que la tomara las tres generaciones, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, mi mamá, mi hijo y yo, ¿no? para otro, este, así tomar las tres generaciones, como para sanar más profundamente de una vez, este, este conflicto, o, bueno, yo sé que a lo mejor, te pregunto otra pregunta, sería que sí, vibracionalmente, digamos, si solo la tomara yo, también, igual, o sea, es como la representación, ¿no? que sanó yo, y ya, pero, para atrás y para adelante. Claro, interesante lo que planteas, muchas gracias por tu pregunta. Mira, si que hay consenso, acuerdo, transfamiliar o intergeneracional, nietas, hijas, madres, abuelas, en algunos casos, bisabuelas que están vivas, y son todas mujeres comprometidas con la sanación de su linaje, por supuesto, lo que abunda no daña, lo que abunda no daña, o sea, adelante, pero también, a la luz del nuevo paradigma de la sanación de la energía energética, sabemos que si ustedes se sanan, sana el mundo, ¿no? Interesante ese concepto de liberación de nuestros ancestros, y liberación también de las cadenas hacia el futuro, porque yo pienso que nosotros somos parte de una generación bisagra, atención, no bisagra, también podría hacerlo, pero bisagra en qué sentido, nacimos, bajo el doctor Pache, en un siglo que fue 19, y muy bien, en el siglo XX, nosotros nacimos, muchos de nosotros, en el siglo XX, y seguramente vamos a desencarnar en el siglo XXI, bisagra porque somos de dos tiempos, y creo que tenemos una tarea y una responsabilidad de gran parte personal, social, incluso, política, incluso, de limpiar para atrás y liberar para adelante, porque ya no queremos seguir repitiendo las viejas recetas añejas, que además están fracasadas, si es cosa de ver la calidad de nuestras relaciones, todos los días se están separando, divorciando gente, la gente hoy día está en promedio durando cuatro años, casada, nace el primer hijo a los tres o cuatro años de convivencia, y esto no es solamente en el plano de las relaciones de pareja, también los socios de negocios, de empresas, también, pareciera ser que hay un batallón de personas que están despertando y que ya no están disponibles a seguir repitiendo un viejo libreto, un viejo guión mal escrito para ti, y es donde aparece este concepto de la gobernanza, es decir, transformarte en tu propio gobernante, tu propio dignatario, y elegir conscientemente cómo quieres vivir, dónde, cuándo y con quién, aunque eso significa también dolorosamente muchas veces romper lazos con la familia, o que te tilden de loca, o te tilden, perdón que comente estas cosas así públicamente, pero se comenta en los pasillos, ¿no? la oveja negra, es un oveja negra, claro, porque está cumpliendo un servicio, un servicio de limpiar el árbol, ¿no? de estas ramas que están ya ahí como fuera de lugar, entonces, y darle lugar a quienes corresponden, que muchas fueron, muchas veces fueron excluidos también, ¿no? así que sí, yo pienso que desde ti estás haciendo un trabajo magnífico hacia todo tu linaje, ¿no? A propósito que tú trabajas del sol, que esto es muy interesante también a la luz de los conceptos caracterológicos que están detrás, las tipologías de personalidad, doce tipologías de mujeres, doce expresiones energéticas, arquetípicas y psicológicas de ser mujer en el mundo, pero a la luz de la programación en el patriarcado, todos sabemos que aquí, esto es decir, las reglas del juego fueron excluidas por los hombres, para los hombres y desde los hombres, en donde la mujer ha estado en un nivel de subordinación, ¿no? Está cambiando, está cambiando, por supuesto, está cambiando, eso es innegable, o sea, estar conversando sobre esto de forma tan relajada, porque ya hay condiciones para hablar de esto y antes, tal vez hace 20, 25, 30 años, hablar de esto en México, que además aquí es conocido en el mundo entero por el machismo y por los femicidios, la violencia hacia las mujeres y los niños, no es fácil, o sea, creo que de alguna manera hablar de esto también tiene un concepto político, político en el buen sentido la palabra, ¿no? Que tiene que ver con generar opinión pública, que es lo que permite generar cambio también, y movilizar, generar masa crítica, eso es lo que andamos buscando también con estas medicinas, pero no estoy haciendo una, confesándome, ¿no? O sea, dentro del ejercicio profesional como terapeuta floral, claro, uno está al servicio, ¿no? de mitigar la enfermedad y sufrimiento ajeno, que también hay una responsabilidad de más temperaturas para también generar transformación y cambio en el campo de la conciencia humana. Yo creo que hay un llamado a la madre tierra justamente a través de esos dones divinos y son las plantas, las flores, para que justamente estemos en esta etapa, ¿no? de evolución y progreso de la conciencia humana. Creo que hicieron lo mismo los bonquitos en el pasado. Creo que hicieron lo mismo el peyote en el pasado. Creo que la cannabis también está haciendo lo suyo, lo pronto en este momento. Etcétera. Este es el llamado, ¿no? El llamado de la tierra. Y nosotros como hijos de la tierra también tenemos que responder a esta voluntad y vocación del planeta de ir y acudir al rescate. No solamente de la tierra propiamente tan, sino de sus hijitos. ¿Ve? Sí. Muchas gracias. Gracias. Laura. Bueno, adelante, por favor. Necesito que también vayan a decir números horarios o los tiempos porque yo podría realmente en este estado así de relajación en la cual me encuentro podría haber como barajado. La verdad es que me están esperando a la casa. Bien, es para la casa. ¿A qué hora cerramos el proceso? Siete y media. Perfecto, adelante. Y te voy a decir hasta dónde vamos a llegar. He hecho. Vale. Dale, 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 hasta que salgan las flores, las florecitas, los doce lirios. Miren, ahí no me van a detenernos. Les recuerdo que les comentaba que yo descubrí hace pocos años la autora Yansi Nola Bollet, la autora del libro Las dioses de cada mujer, Las dioses de cada hombre, es psicodalista, yukiana, californiana, activista y feminista. Y de acuerdo a las categorías de análisis de los arquetipos femeninos a propósito de sus escritos, es que yo también he construido este esquema de aprendizaje. Y el primer grupo de diosas está autodenominado como el grupo de las diosas vírgenes. Y vírgenes en el sentido que no han sido tomadas por un hombre. Es decir, no han sido sometidas, ¿no? Y aquí está el concepto asociado a la independencia. Tiene que ver con la autonomía desde el punto de vista de tu territorio. Entonces, acá tenemos a Artemisa, la diosa de la casa, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Estia, la diosa del hogar de los tiempos de la casa. Entonces, te invito a que veamos las flores para que yo haga pequeños comentarios de cada una de las diosas que están acá simbolizadas. La primera se repasó, es Artemisa, Calochortus Tiburonensis. Les presento la esencia floral mariposa lili, ¿sí? Cuyo nombre botánico es Calochortus Tiburonensis, mezclada con un metal de hierro, en este caso, nos pone frente a frente a la energía arquetípica de la mitología griega de la diosa a Artemisa. La diosa de la casa, la diosa de la luna, la mujer que corre con lobos, amante de los animales, defensoras de los derechos civiles de la mujer. Es la mujer independiente que no necesita un hombre a su lado para ser feliz. ¿Sí? ¿Entienden? Adelante. Miren, para hacer mayor abordaje y profundización de todo esto que en el taller, ¿no? Esto es una especie como de webinar, ¿no? Así se llama, creo, hoy por hoy. Una probadita, ¿no? Palas Atenea la hija predilecta de papá. La verdad es que Atenea, perdón, Artemisa también es hija de ese de papá. Solo que el papá le regaló una falda para que corra, para que sea libre. ¿Sí? Un arco que representa el poder, etcétera. En el caso de Palas Atenea, como buena hija de papá, nació del muslo o del ambiente del padre. O sea, defiende la mentalidad, el mentalismo o los valores patriarcales. Y es la típica hija de una familia que asume la responsabilidad de continuar con el mandato masculino. Y se transforma muchas veces en abogado o abogada que tiene que llamar justicia, claro, un aspecto muy bachercario. Y la nombra generalísima de todos los ejércitos del olismo, por lo tanto también ella porta un escudo y una armadura, lo cual nos lleva a pensar distancia emocional, distancia afectiva, fría al lado. Son mujeres mujeres con un don de mando muy importante, son las chategas, son mujeres que están en los negocios, son las mujeres gobernantes, las presidentas, ¿no? Estamos hablando de Margaret Thatcher, estamos hablando de estas emblemáticas, ¿no es cierto?, lideresas, ¿no? Con este concepto de ser parte también del club de los hombres a la hora de sentarse a hacer política, ¿sí? Bien, a la satenía. Vamos haciendo un examen de conciencia y vamos viendo qué tenemos de cada quien. No hay tipos puros, no hay tipos puros, como dije en un momento, las doce esencias o las doce energías femeninas coexisten y moran simultáneamente en una, o en uno también, y se activan de acuerdo a la edad A, o edad psicológica o emocional de cada quien. Es verdad que entre los 25 y el 35 Demeter la madre nutricia se activa y es cuando a la mujer le nacen ganas de ser madre. Pero antes de eso está la crisálida, la doncella, puede ser Perséfone, la hija de Demeter, un adolescente que está en transición hacia la adultez. Entonces, un tema muy interesante entender que aquí hay un oráculo y que están todos morando y yacen simultáneamente, solo que salen al ruedo de acuerdo a las circunstancias que estás a traer. Interesante. Interesante saber, Marta, en qué arqueñe muestra su idea, oye. Ah, y el que habías dicho hace tiempo que comentábamos, Artemisa. Artemisa, ¿qué tal? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que te muere? ¿Qué es lo que tú interpretas? ¿Qué es lo que sientes cuando estás viendo estas flores? Eso es signatura vegetal, es decir, la actitud de la planta revela su personalidad y su cualidad energética y beneficio de la planta. ¿Qué te provoca, por ejemplo, a ti, este, desde el corazón, no desde la mente? Yo lo relaciono con, yo la relaciono un poco con la, me da alegría por el amarillo, pero al mismo tiempo con esos pintes violetas, pues es el contraste, como, como que hay una alegría, pero al mismo tiempo una invitación ahí, un poco hacia adentro, a profundizar, pero dentro de ese finalismo y bueno, está sorda, pero al mismo tiempo siento que no se siente sorda. Exactamente, porque ella lo que hace es cultivar son otros fuego interior, tú sabes que el fuego representa el espíritu, el espíritu vida. Entonces, ella, como hermana de Zeus, fue invitada, como no se casó nunca, fue invitada a cuidar que el fuego del templo sagrado nunca se atague. claro, porque no tenía distracciones, es como el sacerdote, la monja, ¿no? Y lo único que hace es estar al servicio del Dios, ¿no? Así está un poquito a este, es la típica presencia femenina de nuestra familia que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, ¿no? y que se instala desde el servicio hacia la familia. Ah, es cuando, por ejemplo, vamos a buscar a la tía para que cuide a los niños cuando salimos de vacaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En toda familia hay una personalidad así. De esta se trata, estia, mujer sola, tía soltera. Y este asunto nos pone frente al tema de la rigidez muchas veces, a la avaricia, a la codicia. ¿Por qué? Porque esta soledad también puede ser un exceso que nos enferma. Porque realmente lo que conserva el balance y el equilibrio de la salud es tan como la respiración, inhalación, exhalación, es dar, recibir, o estar acá y estar allá. Y entonces la gente que se aparta, se autoexilia, se enferma de soledad. La soledad tiene que ver con orgullo, falta de un minato. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Farta? Entonces, este arquetipo, este arquetipo, Rodrigo, ¿podría ser en ambos extremos por lo que estás diciendo? En la tía soltera que comentabas que representa que a veces es una persona muy fría, muy amargada, muy distante, que batiendo esta... Digamos que esa es la sombra. Ah, ok. Esa es la parte conflictiva, la parte más afectada de esta personalidad. Y esta esencia nos ayudaría a equilibrar esas emociones. porque debe saber usted que la terapia húntica floral está guiada por dos principios fundamentales, porque es bioenergética. Uno de los principios es la polaridad. Pero aquí lo que buscamos no es vivir desde la polaridad, sino encontrar el punto de balance y equilibrio es el Tao de la salud. Es decir, el amor y el odio juntos al centro pero en perfecto estado de balance. ¿Ah? ¿Se entiende? Aquí pasa exactamente lo mismo. No es que tú vayas de un extremo a otro. Claro, el proceso curativo, curativo, porque recuerden que hay una función ovomática en la curación con las flores. No sé mirar, cura, no sé mirar. Es evidente que durante la actividad curativa vas a estar de un polo a otro o vas a ir a un polo extremo para que usted solita, como un tecnólogo adopte su punto de equilibrio y balance que es muy personal. Aquí no hay estándares. Aquí lo que es bueno y lo que es malo para uno y para otro. Entonces, esto es antroposofía. Esto es centrar nuestra atención en las necesidades de restauración de cada quien. Bien, ¿seguimos? Tenemos otro grupo o batallón de energías femeninas que son las diosas vulnerables. Las primeras eran las vírgenes, las segundas son las vulnerables. Y aquí tenemos a Hera, la diosa del matrimonio que es la esposa comprometida de Zeus, la dueña de casa. Tenemos a Demeter, la diosa de las cosechas, la madre tierra, la madre nutricia. Y tenemos a Persephone que es la hija de Demeter. Muy apegada a Demeter. Y Demeter también como buen chico y nada, tiene bien ahí poseída. Adelante. Cuando faltan 10 minutos me avisa. Sí. Increíble cómo se pasa el tiempo. Acá tenemos a la esposa comprometida, la esposa de Zeus, llamada Hera, la diosa del hogar, la diosa de los templos. Su sombra o su conflicto es la ira, la venganza. ¿Por qué? Porque Zeus era bien bueno para ponerle los cuernos. Y entonces Hera no cobraba venganza con el marido, cobraba venganza con las amantes del marido. Entonces, para trabajar el sentimiento de venganza, de ira, de no, de la vida. Esta historia es muy conocida acá en México, perdónenme, cuando ustedes hablan sobre las capillas y las catedrales, ¿de qué estamos hablando? Otra. Acá está Demeter, la madre nutricia, la madre de las cosechas, la madre tierra, la evadora de vida, pero también está la sombra, porque también hay madres siniestras, pero perdónenme que lo comente, o sea, que lo establezca bajo este concepto, ¿no? Madre nutricia, pero también hay madres siniestras que ahogan, asfixian, que controlan, que manipulan. Son energías psicológicas arquetípicas femeninas que están en defecto, en conflicto, malas expectadas. Hay que, por supuesto, invitar a la gente a que conozca la virtud complementariamente opuesta, ¿no? Que en este caso sería la madre que todo lo da sin esperar nada a cambio. Porque ese es el amor incondicional. El amor que una madre da a sus hijos más allá de quien sea y como lo haga y como lo... ¿me entienden? O sea, Deméter es el concepto chicorí. O sea, dentro de las doce, la de Mosa Lili, esta de los chontos es top. Vamos, otra. Persephone es la hija, la hija que se resiste a crecer. Si había una Atenea que era la hija predilecta de papá, Persephone es la hija predilecta de mamá. El asunto es que la mamá impide que Persephone crezca y se transforme en una mujer. Porque aquí hay un complejo materno que la mujer inconscientemente que es madre y bien mamá se resiste a que los hijos crezcan con que se van. ¿Y quién les va a seguir dando afecto y cariño? No les queda más que ellas a sí mismas. Entonces, ¿esto para qué ocurra? Primero tiene que ella confrontarse a la madre, darse cuenta y responsabilizarse que efectivamente ha estado sostenida de los hijos durante toda la vida. Y justamente. Y si nosotros nos vamos a observar bien, hay muchas mujeres que inconscientemente, por favor, inconscientemente, se sostienen de los hijos. Bien. Entonces, Persephone necesita crecer. Tenemos a la esclava sumisa llamada Agath Calochortus Catalina. De. Acá estamos en presencia de uno de los tres arquetipos femeninos más dañados por el Pachelcao. Cuando hablamos del concepto de esclavitud, ¿de qué estamos hablando? De una mujer que ve a los hombres como amos. ¿Sí? Y ya va a llegar el marido, ¿no? Entonces, hay que tener todo limpio, la comida servida, y esclava sexual también. es decir, esta es parte de nuestra historia. Venimos de árboles partidos en dos, en donde nuestras abuelas, mis abuelas, madres, sufrieron, no solamente abandono, perdóname, también abuso, o mijo. Ahí hay mucho miedo, mucho pericol. Reprimido. Y que seguramente alimenta los conflictos que tú tienes posteriormente con las mujeres, etcétera. Agar era la esclava de dos grandes patriarcas de la época de los hebreos, no sé si era, en este momento no me acuerdo si era Abraham o Moisés, a lo mejor me pueden ayudar a que tienen un poco más de noción histórica respecto a los libros religiosos, pero el asunto es de que fue exiliada y fue mandada a caminar por el desierto de enterrada con un hijo para su hijo, en virtud de que iba a darle un hijo al patriarca y finalmente la esposa legal del patriarca puede tener hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta otra creada, que es el Aje? Y fíjate que esta es una zona arquetípica que está también yacente o subyacente en muchas mujeres, que de alguna manera reproducen esta actitud ante el jefe en el trabajo, ante un hermano mayor, etcétera, etcétera, el tema de la esclavitud. Además, que la mujer históricamente fue motín de guerra en las conquistas, en las guerras. Es decir, este es un arquetipo psicológico que viene arrastrándose desde cuando nosotros éramos civilización. Esclavitud. Adelante. Oye, esta es una memoria dolorosa que tenemos todos, la esclavitud. Aquí van a salir muchos trapitos al sol en este proceso de autocuración con las esencias de la canción de Eva. Muy interesante. Ya te contigo. De ese tema. Acá es concubina de Eva. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Quién fue la que nos aportó el concepto? No tengo el nombre. Bueno, gracias porque ya estoy un poquito viejito, entonces a veces se me va la onda. Entonces, esa es la idea de hacer pañeres interactivos, ¿no? Que el conocimiento se construye colectivamente. se me sienta la niña herida maltratada, la historia la conocemos todos, es la historia de una mujer que se remuele a la madre, atendrán acá, el padre era un vendedor viajero, salía de viaje y la dejó al cuidado de quién? De las madrastras y las hermanas. Entonces, aquí hay un tema asociado a la dignidad. Acá hay un tema relacionado con el empoderamiento personal, afectivo, de no dejarse abusar. Y de no ser tratada como la criada o la, no sé, aquí en México le dicen chachas. ¿Se entiende? O la persona que te ayuda con la limpieza. Ya, sí, pero en un tono peyorativo, ¿no? Claro. ¿No se dice esa persona la asesora del hogar? No. No. Bueno, pero se está dignificando. Bueno. Qué bueno, ¿no? Dignificando. Claro, sí. Claro, por supuesto. Y entonces, aquí se le sienta, ¿qué te ayuda? Trabaja el plexo solar. Habla de voluntad, firmeza, aprender a decir no, sin culpa, Si se anhelase, trabajar el plexo. Entonces, una muy buena medicina floral para trabajar, por ejemplo, el síndrome de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, y esto lo comento acá en México, donde existen unas tasas de violencia y feminicidio que son top one, lamentablemente, en todo el hemisferio occidental, en el segundo país, es Chile. Mira, lamentablemente, tenemos ahí una comunión de los asuntos nefastos que tienen que ver con el maltrato a niños y mujeres en la sociedad. Cuando ocurre eso, es porque estamos muy mal como sociedad. Y más mal aún cuando son las mujeres las que perpetran la violencia hacia otras mujeres. Y aquí está revelado el tema, porque hay que hacer un trabajo de un nuevo pacto social y acuerdo, no solamente entre mujeres, sino entre hombres y mujeres. El hombre está un poco más atrasado y tras de sentido porque todavía estamos preguntándonos qué onda. La mujer ya tomó camino y nosotros nos quedamos así. Nos cambiaron la mujer en 10 años, en 15 años, en 20 años. Acá estamos frente al tema de la crisis de masculinidad y de ahí nace también la intención en el futuro de estudiar y aprender sobre el tipo masculino. Hay muchos tipos de ser mujer y hay muchos tipos de ser hombre. Esta es la primera premisa de los tiempos modernos que estamos atravesando. No hay solamente una manera. Bien. Y vos, buena que nos salió con el... Gracias, Yvonne. Un saludo para ti, Yvonne. Vámonos a la próxima. ¿Cuánto tiempo va? Solamente tenemos 20 minutos. Ok. Acá tenemos otro arquetismo femenino muy dañado por el patriarcado y tiene que ver con la culpa. Sí. Y Eva fue señalada con el dedo como la culpable de haberse comido la manzana del árbol del conocimiento. Perdónenme y perdónenme si ofendo a alguien, pero me parece una aberración esto que está escrito en el Génesis y que justamente es un libro emblemático que siembra las bases del parque alcado. ¿Sí? Y de muchas otras cosas nefastas que hoy por hoy estamos resignificando, afortunadamente. Hasta el Papa Francisco dijo que ya resistía el infierno. Imagínate, nuestra abuela, mi abuela está zapateando en la cauda escuchando ello. Vamos. Otra diosa, otro arquetipo femenino. Afrodita, una diosa o una energía femenina que está connotada bajo el estereotipo del amante creativa. En el entretiempo con Marta estuvimos comentando sobre y es muy interesante aprender esto de los arquetipos viendo películas por los roles que están representados ahí. Y en la década de los 40 y 50 era brutal la definición tan marcada de los roles. La mujer, tenemos Marilyn Monroe, Marilyn Monroe y todo el concepto que encierra, ¿no? El concepto de una mujer, una femme fatale, ¿no? ¿Y cómo terminan los días Marilyn Monroe? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo terminan sus días? Ah, sola, etc. Entonces, aquí los conceptos que están arraigados en la medicina floral de Arquetipo que vino la canción de Eva de Aflorita tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la capacidad de reinventarse, pero utilizando la fuerza sexual, el líbido como energía mística y sagrada que guardamos en ese mundo y que hay que cuidar de que no se exacerbe el fuego porque ahí está el conflicto en los excesos, en las exacerbaciones cuando perdemos la orientación de la energía, el foco, ¿sí? Entonces, una buena medicina para restaurar todo este campo que tiene que ver con la sexualidad femenina y para poder tomar contacto con el desarrollo de la creatividad para sí misma. Todas estas medicinas tienen que ver con devolverte aquello que ha sido empujada por una biografía arquetípica o por la sala de la vida, por circunstancia de la vida. Porque ustedes saben y con esto quizás yo voy a cerrar la intervención de hoy independiente si hay flores y es que la mujer es empujada habitualmente de su poder cuando es inconsciente una relación de pareja, un hombre, la madre, el padre, ¿no? O, o la mujer no se despoja sino que ofrenda su poder. Y así fue enseñada, ¿no? Y al final del día queda totalmente vacía y hueca. Entonces, la canción de Eva que nos ayuda a recuperar aquello que o te despojaron o que tú ofrendaste inconscientemente. Esto, en palabras muy coloquiales, es la explicación respecto a la importancia de estudiar esto. Empoderarse. Y esta es la parte como un poco subversiva de esta historia al sistema dominante hegemónico que se está cayendo a pedazos, estoy de acuerdo. No le gusta la idea de que nosotros nos pensemos a sí mismos, nos miremos, entonces nos distrae con la ilusión que está allá afuera. Esta medicina ayuda a tomar contacto con ciencia y darse cuenta de quién realmente has venido interpretando y quién realmente quieres llegar a ser. ¿Quieres ser arquitecto de tu propio destino? ¿Quieres ser capitana de su propio barco? No me flores la canción de Eva. Y las nuevas relaciones es el como producto, el fruto de tomar estas medicinas en conjunto. El concepto de la soberanidad que no es más que la unión fraternal entre hermanas sin juicio hacia el otro. Entonces, que reine el amor, la armonía, tomándose esencias farales la canción de Eva. Por mi parte, ha sido todo de lo que yo quería compartir este día miércoles 13 de marzo de la tarde. Y si que hubiese algún tipo de comentario, opinión, sugerencia, preguntas, por favor, les pido que en estos minutitos que tenemos, son cinco, nos ayuden y las podamos contestar acá, frente a frente a ustedes. ¿Marta? ¿Quieres que nos digan si tienen alguna duda? Sí. Pero algo de lo que comentabas cuando se programó esta plática que a mí me llamó mucho la atención es, la mujer que entra al curso no sale siendo la misma. Oye, y también yo tengo que ser honesto antes que todo, antes que todo, muy honesto. ¿Qué hace un hombre hablando de estos temas? Digo yo, ¿no? Es una buena pregunta. Tenemos que trabajar para que haya más mujeres sentadas acá hablando de esto. Muy bien, se agradece. Se agradece. Y quizás tiene que ver con esta complementaridad, ¿no? Hombre-mujer en donde el hombre se encarga de iniciar a las mujeres en el camino de la conciencia y ya luego encuentran una abuela, pues. Pero antes de llegar a encontrar a la abuela hay que encontrar un mentor y generalmente es un terapeuta o un profesor, etc. Que te hace pensarte y te hace mirar. Ya cuando entras en el camino de la espiritualidad encuentras a tu búl. Y generalmente es la abuela. Una abuela, ¿no? Y en el caso de un hombre es un abuelo de tradición, ¿no? Ajo, Béxica. Bueno, si no hay más preguntas sin que tú decías aquí hay comentarios. Sí, el micrófono, por favor. Yo quisiera preguntarte ¿cuándo inicia el taller? ¿Qué horario va a ser y qué costos tiene? Muy bien, estamos en un proceso de configuración de estos datos técnicos. Queremos iniciar en el mes de abril, continuar mayo y junio, o sea, son tres meses con una clase semanal, doce clases, por lo tanto, de dos horas. Y la primera clase está estimada para el día miércoles 3 de abril. 3 de abril. Eso siempre y cuando entre la gente que está comprometida lleguemos al consenso que es un buen acuerdo porque vamos a trabajar en la mirada del círculo. Por lo tanto, yo lo que quiero también es promover la idea de consenso en esta materia para que luego la gente no abuse de que, ah, a mí, como no me consultaron, entonces me descuelvo a mitad de camino. Entonces, yo quiero generar la mayor cantidad de acuerdos, acuerdos, porque así es como hay que aprender a caminar hoy, no desde la imposición, sino desde la cooperación, que justamente es un concepto asociado al sagrado feminismo. Ustedes son tejedoras, tenemos que aprender también los hombres a tejer relaciones y vínculos entre nosotros. eso todavía falta. Lo primero que tenemos que hacer los hombres, mi hermana, es a mentiras y amigos. ¿Ya tienen el costo? ¿El costo? Marta, por favor. 1.600 mensuales. ¿Cuánto? 1.600 mensuales. Y vamos a mandar toda la información por WhatsApp. Se las haremos llegar tanto por mail como por WhatsApp. Pero bueno, la mesuridad va a ser 1.600. Va a haber un descuento del 40% para aquellas personas que tiran la TIC en Kit Eva, siempre y cuando se les va a dar ese descuento, siempre y cuando estén dentro del taller y dentro de los meses del taller. Va a estar vigente para esas personas y en ese tiempo. 20% descuento. El costo del CED es de 1.800 menos el 20 está saliendo en 1.440. Y algo que también Rodrigo iba a manejar en su taller, ¿no? Con el kit para que se vaya también. Claro, es vivencial. Entonces yo voy a poner a disposición el equipo, el grupo, mis recursos, mis remedios florales, ¿no? Que es el kit de la canción de Eva. Para que vivamos una experiencia de auto de público y de la formación. Y eso lo voy a poner yo al servicio del grupo, ¿no? Así que pueden a lo mejor comprometerse con la compra del kit al final del proceso, ¿no? No es necesario correr con prisa, ¿no? En comprar esto, sino más bien hay que aprender a usarlo y a sentirlo para luego compartirlo. Y también nos preguntan si nos vamos a pasar vía online. Eso dependerá de cuántas personas interesadas haya. Eso es por una parte, el número de personas interesadas, porque si hay un gran número, uno no puede resistirse o doblegarse frente al clamor popular. Pero sí tengo que ser muy franco, o sea, hay mucho trabajo de carácter energético, presenciar, vivenciar aquí en el aula de clase. Que a distancia la verdad es que no tiene mucho sentido, salvo que seas una espectadora pasiva respecto al resultado de sus ejercicios. Bueno, sí, no hay ninguna ventana que podría hacerle con el Zoom, sería dejar abierto el micrófono. Por supuesto. La persona requería comprometerse a que no haya ningún ruido que pueda distraer. Pero si abierto su micrófono para que también pueda estar exponiendo el video. Por supuesto. Si estamos en el paradigma bioenergético, por supuesto que a distancia uno ya está cuidando, está sanando, está inspirando lo otro. O sea, por supuesto que aquí ya no hay fronteras. Las fronteras son acá. Entonces, sí, hay que hacer ciertas salvedades para la gente que se incorpore vía online, ¿no? Pero, pienso que sí se podría hacer con esa consideración. Bueno, ¿algo más? Bien. Muy bien, muchísimas gracias a la Caja de Pandora. Quiero agradecer personalmente a Lily Bosnich, nuestra directora acá en la escuela, en la casa, en la UQEC, de la restauración, también quiero agradecer a Marta, que también se ha dispuesto en este servicio que lo ha hecho genial, le agradezco enormemente la compañía, cálida, tanto en la mañana como ahora en la tarde, porque es importante la retroalimentación y sostener un diálogo cálido para no hacer para no hacer de estas experiencias experiencias muy áridas, muy secas, muy poco cercanas, ¿no? Además que yo no soy como Eduardo Greco que puedo hablar hora y media a tres horas de corrido, yo necesito de alguna manera también poder elegir ahí también un diálogo con las personas que están ahí detrás de las cámaras como también aquí están ahí. De hecho, yo no soy educador, yo soy una persona que, que, mira, a propósito del kin, soy kin 7, mano razonante azul, creo que la parte razonante tiene que ver con la parte inspiracional, quizás ahí está mi herramienta de poder porque la mano también es sanadora, como de chuctora también. El tema de la palabra, en el fondo, yo creo que la palabra sana, yo creo que es en la cualidad del don que esta tarde y en la mañana pongo al servicio de ustedes. Cualquier duda e inquietud que tengan más allá de preguntárselas acá a la caja en la cuadra, mi correo electrónico es rnegretes arroba gmail.com repito, rnegretes arroba gmail.com y mi teléfono celular para que no den un WhatsApp es el 55 35 00 39 67 repito, 55 35 00 39 67 y si quieren conocer mi página y red social que es el Facebook simplemente Rodrigo Negrete sin mayor apellido fantástico ni místico Rodrigo Negrete así lo pueden encontrar. Muchísimas gracias y felicidades y tengan una muy buena semana. Gracias. 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 Gracias.